Una noche de gala, luces y muchas emociones se vivieron en los premios Cacique Pipatón organizado por Enlace Televisión. Un momento para enaltecer el talento barranqueño de personas que con su tenacidad, aguante y estudio han logrado trascender barreras, llevando el nombre Barranca Berbeja muy en alto y hasta el último rincón del planeta. Esta primera versión, los postulados han sido personas que bajo el criterio de responsabilidad y profesionalismo de nuestro equipo de trabajo, hemos seleccionado los mejores de tantas personas que le han aportado al buen nombre de nuestra ciudad. El objetivo principal de estos premios Cacique Pipatón es que se consagren en el tiempo como el más grande reconocimiento que se le haga a los ilustres ciudadanos que enaltecen el nombre de la ciudad de Barranca Berbeja ante el mundo. Con el empoderamiento y apoyo de la sociedad civil, institucional y el comercio y toda la comunidad en general, vamos a inmortalizar el gran premio Cacique Pipatón. Este evento donde asistieron personalidades del ámbito nacional, departamental y municipal, quiso rendir más que un homenaje, mostrar a esas personas que si bien han estado en el anonimato, en esta tierra, con su trabajo han logrado visibilizar a esta tierra petrolera que tiene talento. Hombres y mujeres que han logrado mostrar desde sus diferentes profesiones y labores que Barranca Berbeja es una ciudad con gran potencial, artístico, cultural, científico y deportivo. Esta noche se homenajearon a hombres y mujeres en las diferentes categorías, labor social, solidaridad, medio ambiente, medicina, educación, arte, ciencia, legado, vida y obra y distinción especial. Todo y cada uno de ellos asistieron a esta noche de gala donde agradecieron ese reconocimiento a su trabajo y el seguir trabajando por el desarrollo de Barranca Berbeja. La noche estuvo amenizada por una de las homenajeadas en música, Olga Castilla, que con su agrupación ha estado en grandes escenarios con los mejores. Así terminó con total éxito este evento Enlace Televisión, cerrando con broche de oro su celebración de los 25 años y la primera versión de muchas que vendrán de los premios Cacique Pipatón La Noche de los Mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!